Bueno, Gonzalo hablaba, y ahora lo vamos a escuchar, de una planta de residuos, un vivero municipal, entre otras cuestiones, también obviamente se expresó en contra, en oposición al gobierno de Fernando Carvallo, la actual intendente, otro de los temas también que tocó fue el de los caminos rurales. Sí, seguramente lo irá haciendo con más énfasis y explayándose mejor en futuras entrevistas, si Dios quiere lo tendremos acá sentado. Ah, ya lo estás adelantando. Sí, bien, podemos. Sí, ya lo decimos, lo va a estar acá en este estudio, dialogando con tiempo de elecciones. Así es, para que la gente vaya sabiendo que puede conocer las propuestas, quizás con algunas cuestiones que le iremos planteando, pero bueno, metiéndose en las mayores problemáticas que tiene el distrito. Sí, sí, obviamente, como les decía, caminos rurales, el problema de las cloacas, el desborde de cloacas en diferentes puntos, en materia de educación, también habló de la conectividad, ¿no? Donde muchas escuelas, a través de un plan nacional, mantienen su netbook, su computadora, pero hay escuelas que están sin internet y aquellas que lo tienen, quizás el abono lo paga, como lo va a decir Peluso, los propios directivos de la escuela, los docentes. Bueno, entre otras cuestiones, ¿querés ampliar lo que decía Gonzalo Peluso? Así es, vamos a escucharlo. Espero no haberme olvidado de nadie. La verdad que hay mucha gente joven, eso me pone muy bien. Realmente, si había algo que una vez en la intimidad con los radicales que militamos en la provincia, nos planteábamos con preocupación, era que el partido se estaba envejeciendo, y no porque tenga nada de malo ser viejo. Pero sí nos parecía que no estábamos llegando a las nuevas generaciones, que era la garantía de que este partido tiene centenario para durar por 100 años más. Me parece que hoy, ver este comité colmado, como hacía tiempo que no se veía, donde predomina la juventud, como ayer también el acto de Jorge Nebel la pasaba, y yo comentaba con algún amigo, está hablando de que el radicalismo viene por buen camino. Lo que teníamos era un trabajo por delante, para hacerlo con coherencia, con honradez, con seriedad, con responsabilidad. Y cuando uno trabaja en política, con esas cualidades, más temprano que tarde la sociedad nos termina eligiendo, y por eso creo que nos dirigieron en el 2013, y el radicalismo volvió a ganar una elección después de 14 años. Una humildad y una grandeza que hoy no se ve, lamentablemente, en un sector minoritario del partido, que prefirió sentarse en la mesa de la red con el intendente Caravaggio y no venir a discutir acá con los radicales. Lo que dice la refugía de la avenida consensual en la dictaduridad. Porque no sabemos que el partido dividido va a ser primera cosa, no les interesó. Se autodenominaron radicales puros, como si nosotros fuéramos oscuros, estuviéramos manchados. Y por qué digo que faltó grandeza y faltó humildad. Miren si este pequeño sector hubiese tenido la grandeza que tuvo Martín Villena, nuestro presidente del comité, que, por tanto, no fue el movimiento, un partido truco, no había sido el intercambio de octubre, decidió de que no se la cuide y no iba a acompañarlo. Porque él entendió que estaba por encima del partido y que después de ellos no se va a pasar. Esa es la granza que hace falta. Hace un año leía, porque eso es lo que uno más le duele, cuando hace más de 20 años vivía esta casa radical. Recién recordaba mi primer discurso, en el año 93, en el Club Racing de Barrio, candidato a concejal Héctor Lequiz y Rodolfo Tata, un gran amigo también, que está por allá. Y yo recordaba... Yo recordaba esa historia del partido, a mí no me la pueden venir a contar. Les podrán gustar o no lo que yo pienso, les podrán gustar o no lo que yo actúo, pero no me pueden venir a decir que yo no soy un fiel representante de este partido centenario. Porque lo que más indica, más allá de las mentiras que se dijeron en los medios nacionales, en los medios regionales, que éramos la lista del PRO, que éramos los candidatos del PRO, que por otro lado no hay nada de malo, pero en realidad eso es una mentira, porque eso es lo que molesta. Lo que más indica es que esos hechos de grandeza, esos baños de humildad, como llamó la presidenta Cristina, la tuvieron otras fuerzas políticas. La tuvo el ARI y el PROM, que la acompañamos, y no pedimos nada y darnos la boleta. La tuvo el puente de la Resita, que recién hubiera reconocido una de prensa, que decidió bajar su candidato para venir a acompañarnos, porque ponían el pie los mil prometidos. No estuvo patria grande, que proviene de la izquierda, no puede decir que patria grande, que la derecha también irán a acompañarnos. Esos gestos de grandeza no los tuvieron los propios profesionales, y eso no lo fue. Pero teníamos un fin superior, que era volver a ser gobierno en Magdalena, no era metrófina de dar la política chica que teníamos acá adentro. No hacemos interno para ganar a otro radical. Hacemos interno para ganar a Carvalho y a todos sus escuaces, que hoy aparecen distintas listas, diciendo que son el tanto, como que en realidad tuvieron hasta ayer, firmando los contratos con directos, robando los fondos públicos de residuos, haciendo un lago artificial en el medio de una mañana, y llevándose a nadie, que salen millones de pesos, cuando la persona no se quiera que hagan algo total, a lo mejor lo queríamos ganar. Estos son los de los valores novenciales, no son los circunstanciales y los de los que nos han ganado. Esa es la gente que tenemos que vernos acá. Y el primer lugar, la salud. Me parece que el hospital deberá mejorar mucho las prestaciones básicas de salud. Debemos fortalecer un proyecto que nosotros veníamos trabajando desde hace años, que es la detención primaria de la salud, el hospital Estraburo, y cuidar de la zoonosis, que hoy en Magdalena, la verdad que hay basurales en el cielo abierto por todos lados, hay un descontrol de los residuos que se traen de otros partidos vecinos para depositarlo en Magdalena. Hemos tenido casos de hector pirosis, de fantavirus, cuestiones que me parece que hacen a la política de salud integral. La política de salud no es solamente que esté el médico en el hospital, sino que me parece que debemos tener una política preventiva de salud. Por eso nuestra mayor ambición, y en base a la cantidad de población que tiene el partido de Magdalena, es que con esta atención primaria, al menos una vez al año, pase por la casa del vecino un equipo integral de salud. Me parece que ese es un objetivo a concretar. En los primeros tres meses de gobierno seguramente lo vamos a interpretar. Y el doctor Casinelli está encabezando el equipo de salud. En educación tenemos el fondo educativo. Nosotros desde el consejo lo hemos criticado largamente al gobierno. No porque no lo usa, sino porque lo usa mal. Yo conversaba con Mercedes el otro día, y una de las preocupaciones que ella me planteaba, después me di cuenta que tenía que ver por la rama donde ella trabaja, pero tiene razón, era que la escuela de arte tenga su propio edificio. Y ese fondo educativo se debe hacer para garantizar el edificio de la escuela de arte, para que el Instituto 58, que es donde se capacitan nuestros jóvenes, evitando que viajen a la ciudad de La Plata, estén en óptimas condiciones, para lograr que las escuelas tengan agua potable y cloacas. No puede ser que una escuela que está a 15 cuadras de la plaza, dos por tres los chicos, te chapotean entre las aguas abridas, porque el intendente no quiere invertir en 100 metros de cloacas. Me parece que esas son prioridades que debemos tener. Hay que darle conectividad a las escuelas. Tenemos un programa que, si bien lo hizo el gobierno, uno lo considera, como me parece que fue importante para cortar las distancias de la brecha tecnológica, que es conectar igualdad. Ustedes saben cuál es a todos los estudiantes, le dan una computadora y demás. La mayoría de las escuelas no tiene internet, no tiene conectividad. Y las pocas que tienen, en la provincia de Scioli, que pretende ser presidente, las pocas que tienen, lo tienen porque la directora y los docentes hacen una vaquita y pagan labores y carreros, porque son los trabajadores de la educación los que mantienen las escuelas públicas, que no es la política de este gobierno provincial, que no solo nos paga los sueldos, sino que han terminado de distribuirse el rendimiento de la escuela. Las pocas escuelas que se han construido las han hecho en el mundo nacional. Que era un gran problema, una gran preocupación que íbamos a hacer con la cantidad de empleados. Porque van a ver que van a querer instalar en la calle que nosotros venimos a echar gente. Y eso es mentira. Lo que hay que usar es la estarigencia y la capacidad. Hay que sacar esos contratos que tienen cuatro oídos que se llevan 11 o 12 millones por año y hay que darle trabajo a la gente de Magdalena. Tenemos la maquinaria, tenemos los recursos, tenemos los funcionarios capacitados, por lo cual tenemos que hacer nosotros esa pequeña obra pública por mano propia. Fundamentalmente en los caminos rurales. Caminos que son fundamentales, no solo para sacar la producción en un distrito como el nuestro, agroganadero, sino también que son fundamentales para garantizarle cuestiones básicas a los ciudadanos, como son el acceso a la educación, el acceso a la salud, poder salir al esparcimiento. Bueno, tenemos un proyecto para empezarlo el mismo 11 de diciembre de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, tradicionales y no tradicionales. Incluye la planta de tratamiento y que como complemento lleva un vivero municipal. Eso se puede hacer, están los recursos, sabemos de dónde sacarlo, solamente falta voluntad política. Vamos a implementar el gobierno electrónico, que eso nos va a poner a la vanguardia, no solo de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, nos va a poner a la vanguardia de los gobiernos de Latinoamérica. Esa es una herramienta extraordinaria, que no solo nos da celeridad a los trámites administrativos, nos da comunicación con los vecinos, sino que nos da algo que este gobierno se ocupó de no darle. Le da una herramienta extraordinaria a los vecinos de control y de información de cómo marchan los asuntos públicos. Y también tenemos los equipos armados y tenemos gente especialista en el tema trabajando. Cuando el militante político llega a ser funcionario público, ve la posibilidad de concretar todo lo que él soñó en su militancia política. Entonces cuando tengamos funcionarios públicos que estén convencidos de las políticas públicas que vamos a llevar adelante, no van a estar ocupando el cargo por un sueldo, van a estar las 24 horas de disposición de los vecinos para concretar esas políticas que son los beneficios no van a hacer una válvula de calor de productos como tiene el actual intendente, van a ser un carter psicológico, pero fundamentalmente también le vamos a dar la posibilidad de que tenga funcionario que tenga el profesor de los vecinos los 7 días de la semana. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar a la gente y eso es lo que le tenemos que decir. Lo vamos a lograr todos juntos y para ello hay que ser tenerosos en la construcción política. Y con esto no queremos decir que se hagan todos radicales, que sean todos bienvenidos, que vengan todos con su identidad partidaria, que vengan todos con su bandera, que vengan todos con sus ideas. Pero como lo dejó la enseñanza don Raúl Alfonsín, que en algún momento bajemos un poquito la bandera partidaria y que por sobre ella flanere la celeste y blanca es la que tiene que importar a todos los argentinos. Ese es nuestro compromiso. Gracias por acompañarme. Quiero ser intendente y lo vamos a lograr si estamos todos juntos. Esa es la única manera. Gracias a todos. Y nos vemos en el festejo de la 5 de tuve. Gracias.